Primera Justicia sigue en la calle con esta iniciativa que ya hace varias semanas presentamos llamada Yo Voto el 16. Iniciativa que hemos trabajado de la juventud de Primera Justicia para impulsar y darle a la gente esa herramienta necesaria para poder motivarse al incentivo del voto este 16 de diciembre. Este 16 de diciembre no solo tenemos un voto regional, este 16 de diciembre hemos dicho de Primera Justicia que este voto vale doble. El 16 de diciembre no solo estamos votando por tu estado, sino que también estás votando por Venezuela. Esta actividad Yo Voto el 16 lo que busca es motivar y movilizar a toda esa juventud y a todos los venezolanos a que este 16 de diciembre no se puede quedar nadie en su casa. Este 16 de diciembre tienen que salir ustedes a movilizar la gente. Por eso con esta iniciativa donde la gente, que sea la misma gente, que sean las mismas personas, que nos digan las razones por qué salir a votar el 16, que nos digan que sean los mismos comunes de a pie que nos conseguimos en las plazas, en las universidades, en los centros comerciales donde nos hemos apostado a hacer esta actividad, que nos digan cuáles son sus razones para votar el 16 de diciembre. Las razones de Primera Justicia las tenemos bien claras. Desde Primera Justicia entendemos la importancia de salir a votar este 16 de diciembre y poderle poner un freno a este gobierno que lo quiere controlar todo. Poder decirle a este gobierno que no puede ser dueño de todo, que es lo que están tratando con estas elecciones en una época, en una fecha muy difícil. Un 16 de diciembre donde muchas veces no es la mejor fecha electoral, no es la fecha donde la gente está más motivada para votar, pero desde la bancada de la oposición, desde la bancada democrática, desde la bancada del progreso, desde Primera Justicia vamos a motivar a la gente. No se puede quedar nadie en sus casas. Hay que salir a votar y hay que sacar, tú joven tienes que sacar a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a tu vecino, a todos esos vecinos hay que salir, tocarles el timbre, tocarles sus puertas y decirles que es día de salir a votar, no es día de quedarnos en nuestras casas. Por eso nosotros con esta iniciativa venimos por todo el país, lo hemos hecho en Lara, en el eje oriental, lo hemos hecho en Nueva Esparta, hemos estado en Carabobo, hemos estado en distintos estados diciéndole a la gente hay que salir a votar y pegando un grito desde Primera Justicia que la juventud lo hemos dicho y lo vamos a mantener. A solo una semana de estas elecciones seguimos diciendo yo voto el 16, la juventud de Primera Justicia vota el 16 y no solo vota el 16, sino que se compromete a ser una juventud movilizadora, a ser una juventud activa, que ese 16 de diciembre esté en las calles, esté con sus vecinos, esté con la gente, garantizando que no se quede nadie sin votar. Eso que decía ayer Diosdado Cabello es como mucho que vienen diciendo de estados donde van ganando 20 puntos y es totalmente falso. Es más de esa cháchara, esos cuentos que le vienen metiendo al gobierno. A quien más le interesa que se desmovilicen es al gobierno. El gobierno le tiene miedo a un sector democrático organizado, el gobierno le tiene miedo a un sector democrático en las calles y por eso juegan a la desmovilización. Pero desde este lado entendemos que la gran lucha y que la gran batalla es el día electoral. Como hemos dicho nosotros, la juventud de Primera Justicia va a ser el A-27 este juego. Va a ser el A-27 porque el día 16 de diciembre es donde vamos a movilizar y vamos a defender todos esos votos. Este gobierno quiere que nos quedemos en su casa. Desde Primera Justicia decimos yo voto el 16 y toda Venezuela sale a votar el 16, que es lo que más miedo les da. Porque en este proceso vamos a tener una gran ganancia como la que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, la juventud y toda Venezuela. Gracias. 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 Gracias.